Hidalguía, padre, destierro, unidad, una sola revolución, son esencias que definen la impronta del iniciador de las guerras independentistas y primer presidente de la república en armas, Carlos Manuel de Céspedes. Cubanos, con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia, con vuestra virtud para consolidar la república, contad vosotros con mi ennegación. Entre viales rehabilitados por las recientes transformaciones sociales y más de siete pasos de ríos, se hace el camino hasta San Lorenzo, del municipio Tercer Frente, en Santiago de Cuba. He aquí, el sitio, donde cayera en combate el padre de la patria el 27 de febrero de 1874. Fue esta comunidad de la Sierra Maestra su lugar de exilio y a la vez la última imagen que captó sus ojos, luego de los seis disparos por los soldados españoles y su caída por un barranco con más de seis metros de profundidad. San Lorenzo, que era una comunidad en aquellos años ya dedicada a acoger a determinadas personas que huían de los españoles, personas que fueron desterradas, las viudas de los grandes jefes, que también se protegían en esta zona. Incluso esclavos libertos que abandonaron y eran fugitivos y se alojaban en este lugar. Y es en este lugar a donde viene a ser desterrada finalmente Césped, esa figura cumbre en aquellos años y que no ha perdido vigencia ni la va a perder, porque logra con ese pensamiento y su actuar y su accionar convertirse en el padre de la patria. En el Monumento Nacional, erigido a la memoria y legado de Céspedes, devienen interrogantes sobre las contradicciones humanas y políticas. Es impresionante saber que llega con esas contradicciones con sus compañeros, que lo llevaron allí a la soledad. Pero hay algo más doloroso todavía, o tan doloroso como San Lorenzo, que fue la somanta, que fue el momento en que llega allí, sabe que va a ser depuesto, sabe que eso se está manejando, sabe que no es inconstitucional, que la Cámara en un momento dijo esto, eso estaba escrito. La Cámara en ese momento no está haciendo nada ilegal ni inconstitucional. Él sabe qué está pasando, pero ¿dónde está lo grave, lo imperdonable? Que nunca nadie le dijo te vamos a deponer, su presencia no estuvo en Bihagual. La patria está en trance de vida o muerte. Quieren que renuncie a la presidencia. Según ellos, nadie requiere el cubo. Las intrigas y mi espindad en un país, no las armas de nuestros enemigos. Y yo no estoy frente a la Cámara, yo estoy frente a la historia, frente a mi país y frente a mí mismo. Presidente, diga usted, estoy a su disposición. En la injusta y ilegal deposición de su cargo como presidente, acontecida en Bihagual, primó el rencor y no el patriotismo de un coro manipulado y que resquebrajaba la unidad combativa. Pero el dolor más grande, la enfermedad más grande fue la enfermedad del espíritu. Los dolores de sentirse traicionado por sus compañeros de lucha, de verse solo, lejos de su familia, de sus hijos que no llegó a conocer nunca más, de Anita, su gran amor que nunca más la llegó a ver, que nunca más pudo darle su brazo amigo, solidario, de familia. Hoy el lenguaje de San Lorenzo es que Céspedes aún, en aquellas condiciones de abandono, de soledad, de dolor, de miedo, porque sintió el miedo, lo sintió. En medio de aquella situación, nunca dijo otra palabra que no fuera, todo por Cuba, viva Cuba. A 150 años de la caída en combate de Carlos Manuel de Céspedes, guiado por el precepto de una sola revolución, para los cubanos, urge en tiempos tan complejos y mediáticos, volver a los cimientos de la historia cubana y del prócer que encauzó un proceso de lucha basado en la unidad e independencia de un pueblo. Céspedes siempre fue ese elemento unificador, ese elemento aglutinador de nuestras luchas. Céspedes fue esa figura. Y en torno a él, eso fue lo que pasó. Quisieron herir todo lo que alrededor de él conformaba unidad y conformaba patriotismo. En ese tratamiento que le dimos, exactamente, estaba herir ese patriotismo, herir ese concepto de unidad, porque ahí estaba la razón de ser, de su pensamiento y la razón de ser del proceso revolucionario. Céspedes es resistencia, es revolución, pensamientos devenidos en bandera de lucha para el pueblo cubano, ese que jamás debe olvidar la historia y sus protagonistas. En Cuba ha habido una sola revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes y la que nosotros llevamos adelante en estos instantes. No hay cambio de principio, es un solo principio, es preservar la independencia de Cuba. Y es hacer de Cuba una república democrática, solidaria, abierta al mundo, abierta a todos, trabajadora. ¿Qué es eso? Lo dijo él en el programa de la revolución que él inició. Hoy, ¿qué está diciendo la dirección del país? Preservar la independencia por la que tantos lucharon y murieron. Continuar perfeccionando nuestro proyecto social-socialista. Perfeccionar nuestra democracia, nuestra participación en los procesos. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.